En el marco de una cooperación entre el Instituto Nacional de Estadística INE de España y la Dirección General de Estadística de Encuestas y Censos, se llevó a cabo el webinar Big Data en la Estadística Pública, organizado junto a la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos tanto estructurados como no estructurados, pero no es la cantidad de datos lo que es importante. Lo que importa con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos. El principal orador fue el jefe de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE de España, David Salgado. Al respecto, el director Iván Ojeda calificó que es fundamental la alianza que se da con el INE a fin de encaminar los objetivos de la institución para el beneficio de la ciudadanía. Lo que pretendemos informar hoy es, a través de un profesional del ramo, que es el profesor David Salgado, que es doctor en física, es licenciado también en física y licenciado en estadística, a través de David Salgado vamos a estar mostrando el uso del Big Data en la estadística pública. Agradecemos mucho la gran concurrencia que hemos tenido el día de hoy. Como decíamos ya antes, esto está dirigido a instituciones públicas, a empleados públicos o privados y por sobre todo a la ciudadanía toda. En la ocasión, David Salgado expuso sobre los retos actuales de los estadistas oficiales frente al Big Data. En este sentido, mencionó que el primero de ellos es el acceso institucional a estos datos, que debe darse en condiciones estándares de producción que permitan el aseguramiento de la provisión de datos a mediano y largo plazo, lo que sin dudas será fundamental en el proceso de transformación de la institución. Estamos hablando de la posibilidad de tener un Instituto Nacional de Estadística. El Paraguay es el único país en América Latina que funciona como Dirección General de Estadística. En los otros países son todos Institutos Nacionales de Estadística. Entonces, el gran desafío es hoy ajustar esa normativa, una normativa que data de 1942. Tenemos 77 años de antigüedad con esa ley. Entonces, lo que queremos es actualizar la normativa, tener algo más acorde a los tiempos que nosotros estamos viviendo y por sobre todo, reposicionar el dato estadístico como un eje fundamental en la gestión de nuestra oficina y dar esa importancia también para la toma de decisiones en políticas públicas. Sabemos nosotros que mejorar la calidad del dato estadístico es también mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y una persona que está fuera de la estadística es una persona también alejada de acceder a sus derechos básicos. Al cierre de la exposición, el director general Iván Ojeda resaltó que este es el primer evento de varios que se tienen proyectados, donde se pretende instruir a diversos sectores de la sociedad en el uso de datos estadísticos de la mano de expertos a nivel mundial.